Chicos, buenos días. El día de hoy vamos a continuar con nuestra clase de reacciones químicas, esta vez reacciones químicas 2, donde estamos trabajando los balances de las ecuaciones que hemos estado haciendo, ¿no? Ya desde la clase anterior, que es el método de tanteo o de simple inspección y también el método algebraico en la cual no teníamos que ir haciendo semirreacciones y finalmente hallar los coeficientes. Ahora vamos a ver lo que es el método Redox. Este método Redox en la cual vamos a ver que va a haber algunos elementos que se van a oxidar y otros que se van a reducir. No en todos los balances yo puedo trabajar con estas reacciones Redox, no, solamente en aquellos elementos que se pueden, que se reducen y otros que se pueden ir oxidando. Entonces, leemos acá lo que dice. El método Redox se aplica a ecuaciones que no son tan simples, donde existe una reducción y una oxidación. Vamos a ver qué pasos vamos a seguir para poder realizar estas reacciones Redox. Uno, tenemos que determinar el estado de oxidación de cada átomo para identificar si se está oxidando o si se está reduciendo. También hay que balancear independientemente la reducción y la oxidación. Primero en masa, igualando el número de átomos y luego en carga, donde el número de electrones pueden, que algunos no, que se ganen, otros que se pierdan electrones. Tenemos que igualar el número de electrones ganados y el número de electrones perdido, para lo cual se van a hacer unas semirreacciones por cierto número entero y mínimo apropiado para que se puedan determinar los coeficientes. Entonces, se termina el balance portante, siguiendo el orden establecido en dichos métodos, en dicho método. Este último paso es necesario porque los elementos que sufren el cambio en el estado de oxidación y normalmente no están balanceados, no solamente lo que hemos tocado, pero hay algunos que no se oxidan, no se reducen como es el hidrógeno y el oxígeno. En el ejemplo que está acá, vamos a balancear esta ecuación química. Miren acá, tenemos el ácido nítrico más el amoníaco y me está dando el ácido nítrico. Este es el ácido sulfúrico, ácido sulfúrico más el amoníaco y me da como resultado el ácido nítrico más el azufre solito y finalmente con una molécula de agua. Vamos a balancear esta ecuación y para eso yo me fijo cómo yo voy a determinar el estado de oxidación. Normalmente los metales y los no metales son los que tienden a oxidarse o a reducirse. Por lo tanto, yo tengo que calcular primero del azufre voy a formar o voy a hallar su estado de oxidación. El estado de oxidación del azufre lo voy a determinar de la siguiente forma. Miren acá, el estado de oxidación del hidrógeno siempre es uno y el estado de oxidación del azufre, del oxígeno siempre es menos dos. Siempre es menos dos y eso lo tengo que saber y lo tengo que tener bien presente para poder hallar mi estado de oxidación. En este caso que me piden del azufre. Según esta ecuación, acá ya me están dando el estado de oxidación del azufre, pero yo lo puedo averiguar, porque si no sé, tengo que averiguarlo. Entonces yo voy a determinar dos, la cantidad de átomos por uno que viene a ser el estado de oxidación del hidrógeno. En este caso sería dos, más uno que es un átomo de azufre por el que el estado de oxidación del azufre, que todavía no lo sé, que sería X, más cuatro por menos dos. Cuatro porque hay cuatro átomos de oxígeno por menos dos. En este caso me quedaría menos ocho y siempre lo voy a igualar a cero, siempre. Entonces acá voy a tener que el valor de X sería X menos seis igual a cero y me va a quedar que X va a ser igual a seis, positivo. Entonces X es igual a seis. Por eso que sale este estado de oxidación que está acá. En el caso del amoníaco, del amoníaco, necesito hallar el estado de oxidación del nitrógeno. Veamos cómo hallamos el estado de oxidación del nitrógeno, como hicimos en el caso anterior. Estado de oxidación del nitrógeno no lo sé aún, ¿no? Ya me dicen que es menos seis, pero todavía yo no lo sé. Entonces pongo un átomo de nitrógeno multiplicado por X, que es el valor que yo necesito hallar, más tres por uno, que es el estado de oxidación del nitrógeno, entonces sería tres. Y lo voy a igualar a cero. Por lo tanto, el valor de X, el estado de oxidación del nitrógeno, va a ser igual a menos tres. Ahí tengo el estado de oxidación, menos tres. Ahora vamos a ver acá con qué está trabajando el nitrógeno, igual como hice en el caso, en los casos anteriores. Vamos a ver uno por uno, ¿no? Porque acá hay un átomo de hidrógeno por su estado de oxidación del hidrógeno, que es uno, más uno por X, que es el valor que yo deseo hallar, más, bueno, acá es menos dos. Por lo tanto, sería tres por menos dos, sería menos seis. Menos seis. Y siempre lo voy a igualar a cero. Por lo tanto, el valor de X va a ser igual a cinco. Ya está. Entonces, este nitrógeno está cambiando. De menos tres, de su estado de oxidación de menos tres, está pasando a cinco. Mientras que el azufre de un estado de oxidación seis, está pasando a un estado de oxidación cero. Cero es cuando el elemento está solo, ¿no? Cuando no está combinado con nadie, está solito, su estado de oxidación es cero. Luego, tengo que observar acá, y lo vamos a trabajar con una flechita, que esa flechita me va a ayudar a ver cuándo un elemento se está reduciendo y cuándo un elemento se está oxidando. Entonces, acá ponemos cero, acá podemos poner más uno, más dos, más tres, y así sucesivamente, más cuatro, sucesivamente. Y por este lado vamos a tener también menos uno, menos cuatro, menos tres, menos dos, menos uno, y finalmente el valor de cero. Luego, si yo veo que la flechita, la flechita, o el valor de oxidación, del estado de oxidación va en este sentido, de menos a más, de menos a más, entonces yo voy a decir que ese elemento se está oxidando. Este elemento se oxida, y qué ocurre cuando se oxida, ese elemento está perdiendo electrones, pierde electrones. Normalmente los elementos que se oxidan tienden a ser los metales, ya, tienden a ser los metales. Entonces, este se está oxidando. Se oxida. Mientras que cuando va de más a menos, este elemento se está reduciendo, se reduce. Es decir, gana electrones, gana electrones. Entonces, con esa reglita es la que vamos a trabajar ahora para que ustedes puedan saber qué elemento se oxida y qué elemento se está reduciendo, ¿no? Ya le hemos dicho que se reduce, es decir, gana electrones. Y se oxida es porque pierde electrones. A ver, en el caso del azufre, el azufre está pasando de un estado de oxidación seis a un estado de oxidación cero. ¿Qué está pasando con el azufre? Se está... De seis a cero. Miren la flechita. ¿Qué está pasando con el azufre? Se está reduciendo. Es decir, está ganando electrones. ¿Y cuántos electrones se estará ganando? De seis hasta cero. ¿Cuántos electrones se está ganando? Seis electrones se está ganando. Seis electrones. Entonces, cuando está ganando, nosotros lo vamos a poner así, pues, más seis porque está ganando seis electrones. Ahora vemos en el caso del... Ese era en el caso del azufre. Ahora, en el caso del nitrógeno. El nitrógeno está yendo de menos tres hasta más cinco. ¿Cuánto ha aumentado? Entonces, acá, acá he puesto dos veces el número tres. Acá tiene que ser el número dos. Entonces, ahí está de menos tres hasta seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¿no? Hasta ocho, hasta más cinco. Entonces, ha perdido ocho electrones. Porque como está yendo, miren la flechita, en ese sentido, este elemento se está oxidando. Es decir, está perdiendo electrones. ¿Y cuántos electrones ha perdido? Ha perdido ocho electrones. Ahora, tenemos que ver que la cantidad de electrones ganados debe ser igual a la cantidad de electrones perdidos. Pero ahí veo que hay electrones, pierde ocho electrones y gana seis electrones. No es un número igual. Por lo tanto, yo voy a multiplicar a ambos miembros por un número en la cual sean iguales los dos valores. Y ese arriba será el tres y abajo será el cuatro. Porque ocho por tres es veinticuatro y seis por cuatro es veinticuatro. Estos valores que yo he puesto acá, estos valores voy a tener que colocarlo donde está. En el caso del nitrógeno, pongo tres. En el caso donde está el nitrógeno. Y donde está el azufre, pongo cuatro. Ahí está. Porque son los que se han reducido. Entonces, ahí pongo cuatro. Y verifico porque al final tengo que terminar con una igualación de tanteo. Porque los hidrógenos y los oxígenos no le está pasando nada. No han sido afectados en este óxido reducción. Por lo tanto, tengo que hacer un tanteo. Primero el azufre. A ver, cuatro por una, cuatro. Y acá tengo cuatro azufres. Ya está balanceado. Ahora veo el nitrógeno. Hay tres nitrógenos. Acá también hay tres nitrógenos. Está balanceado los nitrógenos. Vamos a ver los hidrógenos. Cuatro por dos, ocho. Y acá tres por tres, nueve. ¿No? Tres por tres, nueve. Más ocho, ¿cuánto será? Siete. Siete. Entonces, acá. A ver. Cuatro por dos, ocho. Ocho más nueve, diecisiete. Entonces, diecisiete tengo acá en hidrógeno. Acá también debo tener diecisiete. Pero acá ya tengo tres. Entonces, me faltan catorce. Siete por dos, catorce. Entonces, este es el que estoy reajustando. Ya están los hidrógenos. Ahora veo los oxígenos. Cuatro por cuatro, dieciséis. Siete por una, siete. Tres por nueve. Tres por tres, nueve. Más siete, son dieciséis. Que ya están balanceados. Quiere decir que acá ya está balanceado por el método Redo. Entonces, el método Redo es eso. Ver que yo tengo un elemento que se oxida y otro que se reduce. Si no pasa nada en ninguno de los elementos, entonces, no, en esa ecuación, no hay, no puedo utilizar un balance por Redo. Tendré que recurrir al método algebraico o al método de tanteo. Ya, entonces, ese sería. Ahora, ¿cuál es el coeficiente del agente reductor? El agente reductor es el que se oxida y el agente oxidante es el que se reduce. Entonces, una cosa es el agente reductor y agente oxidante o y otra es el elemento que se oxida y que se reduce. Este sería lo que se refiere a las ecuaciones Redo. ¿Ya? Puedo borrar. Es con esa tablita es lo que van a trabajar, ¿ah? Con esa tablita es lo que ustedes trabajan. Y es importante que lo tengan. Vamos a hacer en la pizarra otros ejercicios, otro ejercicio de oxido. Redo significa reducción o oxidación, ¿ya? Y luego ya pasamos a hacer estos ejercicios que están acá. Porque hay algunos que se van a realizar por Redo, otros se van a realizar por tanteo, otros lo pueden realizar por el de coeficientes y de términos. No todo lo de acá es Redo. Entonces, no se olviden que cuando a mí me piden coeficiente del agente oxidante, el agente oxidante es el que se redució, redujo, ¿no? Y el que el agente reductor es el que se oxida, el elemento que se oxida. Vamos a ir a la pizarra y hacer un ejemplo más de lo que es Redos. Vamos a tener el siguiente ejercicio. El cobre va a estar combinado con el nitrato de plata. El nitrato de plata. Ahora, 3. Ahorita le pongo 3. Entonces, acá vamos a tener que sale el nitrato de cobre. Sobre 3 paréntesis. Más la plata. Más la plata. Ya está. Así. Ahora, el oxígeno en este caso no se va a reducir ni oxidar. Tengo que ver en el caso de la plata y del cobre. De la plata y del cobre. Entonces, vamos a tener la semirreacción. ¿Cuánto es el estado de oxidación de un elemento que está solito? En un elemento que está solito dijimos que su estado de oxidación es igual a cero. Cero. Este va a pasar a un estado de oxidación de... Miren acá. Miren acá. Miren acá. Se ha intercambiado de valencias. Quiere decir que el estado de oxidación del cobre es 2. Porque acá se cambiaron, ¿no? Entonces, acá tengo que el cobre, su estado de oxidación es más 2. Más 2. Y también voy a tener, en el caso de la plata, el estado de oxidación de la plata, en este caso, va a ser igual a más 1. Porque acá estoy viendo que el nitrato tiene un estado de oxidación 1. Y, entonces, la plata también tiene un estado de oxidación 1. Y va a pasar a una plata con un estado de oxidación igual a cero. Porque acá está la plata solita. Entonces, ahí su estado de oxidación de la plata es igual a cero. AG. Y acá pongo cero. Ya estoy ahí formando mi semirreacción. Ahora vemos ahí. ¿Qué está ocurriendo en este caso del cobre cero a más 2? Cero a más 2. Recuerden la flechita. Hacia la derecha quiere decir que se está oxidando. Este se oxida. Pierde electrones. Se oxida. En este caso del cobre se está oxidando. Podemos poner acá pierde electrones. Pierde electrones el cobre. ¿Cuántos electrones se está perdiendo? De cero a dos, ¿cuánto está perdiendo? Está perdiendo dos electrones. Por eso que nosotros le ponemos menos dos electrones que está perdiendo. Ahora vemos en el caso de la plata. La plata está de más uno a cero. Está bajando. Se está reduciendo. Entonces la plata se reduce. Al reducirse quiere decir que está ganando electrones. Gana electrones. ¿Cuántos electrones está ganando? Está ganando un electrón. Como está ganando nosotros lo representamos como más un. Más un. Más un. Electro. Pero la cantidad de electrones ganado no es igual a la cantidad de electrones perdidos. Entonces a uno de ellos yo lo tengo que multiplicar por dos. Acá a la plata. Acá lo voy a multiplicar por dos para que las cantidades sean iguales. Entonces acá lo multiplico por dos. Entonces donde haya plata yo lo voy a multiplicar. Le voy a poner un coeficiente que es igual a dos. Dos. Y por este lado también a casa la plata le voy a poner el coeficiente dos. Ya está. Y el otro se mantiene normal, ¿no? El del cobre porque no lo he multiplicado. Ahora sí tenemos que ver y hacer el reajuste de los oxígenos. ¿Cuántos cobres hay? Acá tenemos que hay un cobre y acá tenemos que hay otro cobre. ¿Qué más? Tenemos que hay cuántas platas. Dos platas y acá dos platas. Dos nitrógenos, dos nitrógenos. Dos por tres, seis. Dos por tres, seis oxígeno. Y ya está oxidado. Ahora, si me preguntan cuál es el agente. El agente, el agente reductor, el agente reductor es el que se ha oxidado. En este caso es el cobre. El que se oxida es el agente reductor. Y el que se reduce es el agente oxidante. El agente oxidante es el que se reduce. En este caso viene a ser la plata, A, G. ¿Ya? Ese sería un ejemplo de lo que es una ecuación o el balance de una ecuación por el método de redox. Ver redox, que significa reducción, oxidación, donde un elemento se tiene que oxidar y el otro se tiene que reducir. En clase ya vamos a estar viéndolo un poquito más de estos ejemplos y desarrollando los ejercicios de la hoja. La primera parte ustedes ya lo pueden tener. Les voy a tomar una foto para que lo tengan ahí y puedan pasarlo ya cuando tengan su cuaderno. Ya, ahí está el balance por redox. Bien chicos, entonces nos vemos. Ya está todo. Voy a pasar la lista. Ya le he mandado a su... A su voz. Paso a la lista. Tenemos a Aaron Chávez. Alexander. Angie. Casey. Anthony. Astrid. Vendezú. Carlos Ramón. Está también. Dulce. Fernanda. Ivette. ¿Quién es Ivette? Yo, Miss. Arlie Ivette. ¿Ah? Arlie Ivette. Arlie Ivette. Arlie Ivette. Sí. José Daniel. José Daniel. Está Leandro. Está Leonel. Leonel. Tenemos también a... Lisette Betsabe. Arlie Ivette. Miguel. Zulca. Chávez Zulca. Piero Arevalo. Piero. Yanile. Y... Zulca. Zulca. Y... Zulca. Y... 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 Nadie más. La Feria de Ciencias, ¿hay fecha exacta? Sí, ya yo les voy a decir las fechas, ¿ya? Yo les voy a decir las fechas, pero ya para el 12 ya está, en primer lugar, ¿no? Pero si hay un cambio de fecha, yo les voy a decir. Parece que iba a ser, pero estén ya haciendo sus trabajos, todo para que puedan hacer sus exposiciones. ¿Ya, chicos? Nos vemos. Vamos, chicos, buenos días. El día de hoy vamos a trabajar lo que es algunos ejercicios que corresponden a las reacciones químicas, ¿no? Que hemos estado ya estudiando, estamos un poquito practicando antes de pasar a lo que es las reacciones de balance redos, que es lo que nos falta ver en esta parte. Entonces vamos a hacer como un, como recordar, ¿no? ¿Qué cosa hemos estado trabajando? ¿Cuáles de las siguientes me va a representar una reacción de síntesis? Síntesis, adición, son lo mismo. ¿Cuál de estas sería la correcta? La E. La E. ¿Todo de acuerdo? La E es una reacción de síntesis. Muy bien. Ahora pasamos a la cuatro. ¿Cuál de estas siguientes reacciones es una de combustión completa? Acuérdense, los productos de una combustión completa, ¿cuál de estas sería? ¿Cuál es una reacción de combustión completa? ¿Cuál es la A? ¿Por qué la A? Porque la combustión completa tiene como productos finales el dióxido de carbono más el agua. Recuerden lo que nosotros hicimos. Y si me hubiesen preguntado cuál es una reacción de combustión incompleta, sus productos finales hubieran sido el monóxido de carbono más el agua, ¿no? Hubiese sido la alternativa B. Pero ahí me están pidiendo reacción de combustión completa. Productos finales, dióxido de carbono más el agua. Número cinco, ¿cuál es una reacción de metatesis? Metatesis era aquella en la cual era de doble desplazamiento, ¿no? Nadie se quedaba solito. ¿Cuál de estas sería en este caso? La primera, por si acaso, es una reacción de combustión, de adición, de desplazamiento simple, también puedo poner. ¿Cuál de estas es la de, no? Porque acá se descompone la D, D de dedo. El sodio con el cloro se juntan y el OH con el hidrógeno van a formar lo que es el agua. Entonces, acá la alternativa sería la D, la alternativa D. Ya ustedes están marcando para que cuando impriman esta hojita simplemente puedan pasar sus apuntes, ¿no? Lo que ustedes están poniendo. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones? Sí, María Fernanda, dime cuál es la duda. Me hizo una pregunta. ¿Usted tiene los cuadernos de química? Sí, yo los tengo. Ah, ok, gracias. Sí, yo los tengo. Entonces, como yo los tengo, estamos haciendo esta hoja y ustedes marquen en su blog. De repente pueden poner la alternativa 1, la alternativa C. Y cuando ustedes ya tengan la hoja impresa o pueden pasarlo también a su cuaderno después, van a tener que marcar, ¿ya? Acá, ¿cuál de las siguientes ecuaciones es una reacción de combustión incompleta? ¿Qué quiere decir incompleta? En que el producto final es el monóxido de carbono más el agua. Ya no es el dióxido de carbono. ¿Cuál es la D? La alternativa. La D, la D. D de dedo, ¿no? D de dedo es una reacción de combustión incompleta, cuyos productos finales son el monóxido de carbono más el agua. La número 7 es muy parecida a la número 5, en la cual vamos a hablar de doble desplazamiento. ¿Cuál sería la alternativa correcta? La E. La E. La E. Todos de acuerdo, ¿no? Porque se separa el nitrato de la plata y este, el hidrógeno de cloro, combinándose la plata con el cloro y formando lo que es el cloruro de plata. Y el hidrógeno se combina con el radical nitrato formando lo que es el ácido nítrico. Entonces, acá sería la alternativa E. Número 8. Determinar la reacción de sustitución de desplazamiento de gases. Determinar la reacción de sustitución de desplazamiento de gases. Quiere decir que tiene que haber una reacción de sustitución, ojo, o de desplazamiento simple y liberación de gases. Esta, ¿no? Esta de acá, esta flechita me indica que está liberándose gases, ¿no? Hacia arriba. ¿Cuál sería en este caso? La E. La E. La letra E, no. La letra E, mira, la E es una reacción de descomposición, no es de sustitución. La D es una reacción de descomposición y la C es una reacción de adición. La B es una reacción de sustitución simple, de simple desplazamiento, lo que le llamamos, pero no hay desplazamiento de gases, ¿no? Pero la primera sí, es una reacción de sustitución. Ahí está separándose el radical sulfato que se va a formar del hidrógeno de este ácido sulfúrico. Y el aluminio va ahí con el sulfato, de tal manera que se desplaza este hidrógeno. Entonces, acá la alternativa sería la letra A. Vamos a ver el ejercicio 9. Esta reacción que está acá, ¿qué tipo de reacción será? Si la, el delta, este de acá, me está indicando que hay liberación de calor. Si es una reacción, ¿qué tipo de reacción será con liberación de calor? Es falso, dice acá. ¿Cuál de estas es falso? La. Es una reacción redox. A ver, redox es de 0 a más 6. Y de 0 a menos 2. Sí, es una reacción redox. La E. Es una reacción exotérmica, sí, porque va el delta, va después de la flecha. Entonces, es una reacción exotérmica. Esta de acá no es una reacción de descomposición. Más bien, es una reacción de composición. Por lo tanto, estos se están uniendo y están formando. Puede ser composición, puede ser síntesis. Es una reacción exotérmica porque el calor va después de la flecha. Es una reacción redox. Ahora vamos a ver reacciones redox. Entonces, esto sí se da. Lo que no se da es que es una reacción de descomposición. Número 10. Con respecto a esta reacción que está acá, ¿qué tipo de reacción será verdadera? ¿Se trata de una metatesis? ¿Será verdadera o falsa? Esta es falsa porque no es de doble sustitución. Más bien, es una reacción de descomposición. Entonces, acá dice cuál es falsa, ¿no? ¿Cuáles son verdaderas? Este de acá sería verdadero. Es una reacción de descomposición. Verdadera. ¿Es una reacción redox? También sí es una reacción redox. Verdadera. Entonces, acá, ¿cuáles serían las verdaderas? 3 y 4. Esta de acá sería la correcta. Esta de acá no. Esta de la segunda es falsa. Vamos a balancear la siguiente ecuación química. Lo vamos a hacer a este costadito. Ya hemos hecho la clase anterior, balance de reacciones químicas. Por lo tanto, vamos a balancear. ¿Ya? Vamos a balancear. Vamos a ver M, N multiplicado y después el valor de A y de B. A ver, vamos a hacer las semirreacciones para el aluminio. Porque hemos dicho no metal primero. No metal, metales, hidrógeno y oxígeno. Bueno, entonces, vamos a empezar primero por el azufre. Azufre. Azufre, ¿a qué será igual? Vamos a formar las semirreacciones. El azufre. A ver, ¿quién me dice el azufre? 2, N es igual a cuánto? Lo que hicimos en la clase anterior. 2, N es igual a cuánto? A 3, A. Porque cuando hay paréntesis, este 3 multiplica a los átomos de azufre, pero también a su vez a este coeficiente. Entonces, será igual a 3, A. Ya, ya tengo en el caso del azufre. Ahora vemos en el caso del aluminio. Aluminio. En el caso del aluminio, vamos a hacer las semirreacciones. ¿A qué sería igual? En el caso del aluminio, M va a ser igual a qué? 2, A. 2, A. Muy bien. Ahora empezamos con el hidrógeno. El hidrógeno. Vamos a ver qué semirreacciones se van a formar. En el caso del hidrógeno. Del hidrógeno. A ver, del hidrógeno. Tenemos 3, M. ¿Está bien? 3, M. ¿Qué más? 3, M. Más. Más qué? Más 2, N. 2, N. Y esto va a ser igual a qué? A 2, B. 2, B. 2, B. Ya no hay más ahí. Ahora pasamos al oxígeno. En el caso del oxígeno, ¿qué semirreacciones se puede presentar? 3, M. ¿Qué más? Más. 4, N. 4. 4, N. Más. O va a ser igual en este caso a. 4, A. 12, A. A B, ¿no? A B. A B. A B. Ya está. Ese es en el caso del oxígeno. Ya, ¿qué más? ¿Cuál es la letra que se repite casi en todos? Mis, ¿por qué igual a B el oxígeno? Porque acá hay solamente un oxígeno nada más, sino que se ha tapado un poquito. Entonces sería 1, como es agua, es un átomo. 1 por B es B, solamente el oxígeno. Y acá, 3 por 4, acá es 12, ¿no? 3 por 4, 12, 12, A. Igual a, acá me faltó, 12 A. Más B, ya está. Ahí está bien, correcto. Ahora vamos a ver la letra que más se repite. Ahí veo que la A se repite en los tres casos. Entonces vamos a poner. La A también se repite. Ya, sí, tenemos que escoger una. En este caso vamos a escoger la letra A. A es igual a 1. Si A es igual a 1, ¿cuánto vale el valor de N? Tres medios. Tres medios. Tres medios. Acá va por este lado, vamos a poner. Entonces A es igual a 1. En el caso de N, es igual a tres medios. Ya vayan viendo el otro. Trato de que salgan las letras acá. Tres medios. Tres medios. Ya está. Ahora, ¿qué más puedo hallar? El valor de M, ¿no? El valor de M. ¿Cuánto es el valor de M? Si A vale 1, entonces M ¿cuánto vale? 2. 2. Ahí tengo que M es igual a 2. Ya está M. Ahora me falta el valor de B. Lo puedo obtener de acá, de esta fila. De acá puedo obtener el valor de B. A ver, ¿cuánto sería B? Tres por 2 sería 6. Acá vamos a hacer. Tres por M que vale 2. Más 2 que multiplica a tres medios. A tres medios. Esto es igual a 2B. Y esto es igual a 2B. A ver, ¿acá quién se va? Los números 2 de acá se va. Y ya está. Y me queda 2 por 3, 6. 6 más 3. 9. 9. 9 entre 2, ¿no? 9 medios. 9 entre 2 sería igual al valor de B. Ya está. Entonces, acá ponemos el valor de B es igual a B. Estamos haciendo el método algebraico. 9 entre 2. Una vez que ya tengo eso, habíamos dicho también que no podemos tener valores que sean fraccionarios. ¿Qué tengo que hacer en este caso? No puedo tener valores fraccionarios. Todo lo tengo que multiplicar. ¿Por quién? Por el denominador. Denominador. ¿Cuánto es el denominador? 2. Entonces, todo lo multiplico por 2. Todo lo voy a multiplicar por 2. Acá también multiplico por 2. Acá abajo también multiplico por 2. 2 por 2. Acá también en 9 medios multiplico por 2. Una vez que ya he multiplicado por 2, puedo simplificar, ¿no? Acá, ¿qué voy a simplificar? Voy a simplificar este 2. Este 2 lo voy a simplificar con este 2. Y acá también puedo simplificar este 2 con este 2. De tal manera que me está quedando, ¿cuánto? Me está quedando 2 a este lado. Acá me está quedando 3. Aquí me está quedando 4. Y finalmente me está quedando 9. Ahora, no todo termina ahí porque yo tengo que hacer mi verificación. A ver, vamos a colocar los valores. M, 4. M, 4. N, 3. N, 3. Siempre tengo que verificar todos estos valores. 3. A es 2. Y el valor de B es 9. Entonces, vamos a verificar. Si no, tenemos que hacer un reajuste por tanteo. Entonces, tenemos acá. Primero el azufre. A ver, ¿cuántos azufres tengo? 3. Acá tengo 3 por 1. 3. 3. Entonces, acá, ¿cuántos azufres tengo? 3 por 1, 3. 3 por 2, ¿cuánto es? 6. Entonces, acá tengo que reajustar mi azufre. Si hay 6 azufres, acá lo tengo que cambiar por 6. Entonces, acá tengo que hacer un cambio. Entonces, yo tengo que ver primero para hacer ese reajuste. Acá, 6. Entonces, ya tengo los 6 azufres. Acá, M era 4. Ahora veo el aluminio. ¿Cuántos aluminios tengo? 4. Y acá, 2 por 2, 4. Está balanceado la cantidad de aluminio. Ahora veo la cantidad de oxígeno, de hidrógeno primero. 3 hidrógenos. 3 por 4, 12. Y acá tengo 9 por 2, 18. Entonces, acá lo tengo que reajustar y poner, ¿qué número? El número 6. Porque es 3 por 4, es 12. Y acá estaba obteniendo 18. Entonces, acá tengo que cambiar y poner el número 6. Y aunque me va a cambiar la cantidad de aluminio también, ¿no? Acá, me está cambiando la cantidad de aluminio. Aunque la cantidad de azufre se está permaneciendo igual. Y acá, a ver, nuevamente vemos nuestras semirreacciones, creo. Ya, vemos las semirreacciones, lo que hemos trabajado. A ver, aluminio M. Aluminio M es igual a 2A. Ya está bien ahí. Ahora, el valor del azufre. Tengo N. N es igual a. 3A. Está bien. El hidrógeno. 3M. Más. 2N. Y acá es igual a 2B. Eso está bien. Ahora veo el oxígeno. Tres por una. Tres. Tres por una. Tres. Tres M. Más. Cuatro N. Es igual a. Cuatro por tres. Doce A. Más. Dime. El azufre no sería nada más. N igual a tres A. El azufre es acá, sí. Es acá. Dos N. Y esto es igual a tres A. Sí, es igual. Entonces, estábamos dando el valor de 1 al valor de A. Entonces, acá sería A. Ya. Ya vi la falla, pues. Sí, pero el 2 no se ve ahí en el azufre. ¿Dónde? En el azufre. No está el 2. Para que sea 2N. Acá es 1 por N, N. Y acá sería 3 por una. Tres por A. ¿Qué no se ve? ¿Qué? Sí, ¿saben por qué? Porque si el valor es A, entonces yo tengo que simplificar. Este pasara para hallar el valor de N. Ah, sí, sería 3 medios. Sí, está bien. Está bien. Y acá sería M. Sería 2. M sería 2. Está bien. El valor de H sería 3 por 2, que es M. 3 por 2, más 2. 2 por 3 medios. Acá se van los 2. Sería 2, 6, 7, 8, 9, 9 medios. Está bien. Ya, todo está bien acá. De repente acá ha habido otros elementos que de repente han... Pero solamente me pide M y M, N, A y B. Si no, le podría decir ahorita dónde está la falla porque no la veo. En las semi-reacciones están bien. Entonces todo lo multiplico por 2. Acá sería 2. Acá sería 3. Acá sería 4. Y acá sería 9. Mis. Mis, en el azufre solo es N. Solo es N, mis. Ajá. Solo es N del azufre, no es 2 N. Ah, ya. Yo le he puesto 2 N. Ah, sí, sí. Sí, mis. Muy bien. Ahí han observado. Bien. Ya. Ya me parecía raro que estaba ahí. Funcionando algo mal. Entonces vemos acá el azufre. El azufre. El azufre va a ser igual a N. N va a ser igual a 3A. N va a ser igual a 3A. Entonces, si A es igual a 1, N es igual a 3. Acá vamos corrigiendo. N es igual a 3, no 3 medios. Esto no. N es igual a 3. N es igual a 3. Entonces, M. M es igual a 2. Y acá el H sería. La B valdría 6. N es igual a 3, ¿no? N es igual a 3, ¿no? Entonces, acá sería el número 3. ¿Por qué es 3? Porque es 3. Pero piden 3M. Ese es M. Sería 2, 3 por 2 más 2 por 3. Acá es 2, ¿está bien? Acá es el número 2. Porque es M. Y M hemos determinado que es 2. Y acá este valor de N es 3. Y este 2 no está. Entonces, sería 2 por 3, 6. 6 más 6 es 12. 12 entre 2 es 6. Este valor no vale. B es igual a 6. Ya, bien, que un valor que se hace mal, ya todo sale mal. Ya, entonces, ahora sí vamos a balancear. M es igual a 2. 2. Acá N es igual a 3. Correcto. A es igual a 1, que lo hemos determinado. Ya no es necesario multiplicar porque todos son números, cifras enteras. Y B que es 6. Entonces, ahora sí verificamos. El azufre. 3 azufres. Acá, 3 azufres. Aluminio. 2 aluminios. 2 aluminios. Perfecto. Tenemos el hidrógeno. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 6. Y acá, más 6 serían 12. 6 por 2, ahí están los 12 hidrógenos. Y luego, el oxígeno. El oxígeno tenemos 3 por 2, 6. 4 por 3, 12. 12 más 6 es 18. Y acá tenemos 6 por 1, 6. Y 12. 6 más 12 es 18. Correcto. Todo está bien. Entonces, ahora vamos a tener los valores de M. M, que era 2 multiplicado por N. N, que es 3. Lo voy a dividir entre A. El valor de A es 1 multiplicado por B, que es 6. 2 por 3 arriba, 6 y 6 entre 6. ¿Cuánto es? 1. Quiere decir que este valor que me están pidiendo que resuelva utilizando los coeficientes es igual a 1. Esto va a ser igual a 1. Ya. Ahí está el ejercicio. Entonces, todos estos valores no valen. Porque ha sido cambiado por el número 6. Ahí está. Bien. Entonces, ustedes vuelven a hacer sus semirreacciones ordenados. Y acá van a tener que el valor de C va a ser igual a 1. Ahora pasamos al ejercicio número 12. En el ejercicio 12 me indica balancear la siguiente ecuación y dar la suma de los coeficientes enteros. Acá podemos, de repente, calcularlo por el método de tanteo. No necesariamente el método alquebraico. Entonces, veo acá 2 carbonos. Acá deberé poner también 2 carbonos porque la misma cantidad de átomos tiene que estar en los reactantes y en los productos. Ahora veo la cantidad de hidrógeno. Acá hay 6 y acá veo 2 hidrógeno. Quiere decir que lo voy a multiplicar por 3 para tener la misma cantidad de hidrógeno. Ahora veo 3 por 1. 3. 3 más 4, ¿cuánto sería? 7. 7. Y acá solamente tengo 2. Quiere decir que acá es, en oxígeno, 7 medios. Pero no puedo tener números fraccionarios. Quiere decir que todo lo voy a multiplicar por 2. Entonces, tendré 2, C2, carbono 2, hidrógeno 6, más oxígeno 2. Oxígeno 2, flechita. La flechita. Vamos a ponerle así. Va a darme como resultado el dióxido de carbono, el dióxido de carbono, más el agua. H2O. Entonces, todo lo estamos multiplicando por 2. Acá sería 7. Al multiplicar por 2, vamos a tener coeficiente 7. Acá coeficiente 4, porque todo lo estamos multiplicando por 2. 4, y al final coeficiente 6. Ahora tenemos que hacer una verificación. Siempre no se olviden de hacer su verificación. 4 carbonos. 4 carbonos. 12 hidrógenos. 12 hidrógenos. 6 por 1, 6. 6 más 8 son 14. Y acá tenemos los 14 hidrógenos. Quiere decir que está bien. Acá, ¿qué es lo que me piden? Me piden hallar la suma de los coeficientes que son enteros. Todos ya son enteros una vez que lo hemos cambiado. 10, 17, 18 y 19. Bien, entonces, acá tenemos que la suma de todos estos coeficientes es 2 más 7 más 4 más 6. Y esto me suma 19. Bien, entonces, ahí hay dos ejercicios que ustedes van a tener que realizar. 2 ejercicios que ustedes van a tener que realizar, donde también me piden la suma de los coeficientes mínimos enteros. Y también me piden balancear esta reacción química que tenemos acá, ¿no? Esto lo pueden hacer por el método de Tantel. Ya, ese sería lo que vamos a hacer en esta primera parte. En la segunda parte vamos a ver lo que son las reacciones redos. Esto era un poquito para refrescarnos la memoria. Vamos a hacer las reacciones redos. 14, solamente son hasta 14. Solamente son 14 ejercicios. Ya, entonces, nos vemos un ratito. Voy a cerrar porque el tiempo ya nos ha ganado. Y vamos a regresar en unos minutos. Esta hoja ya se las envía a su rosa. Gracias. 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 Gracias.